ha llegado una información que golpea a las arcas del equipo aviador y tiene que ver con esteban orfano demandó al club por salarios de vengados y esto golpea más digo porque está con una deuda que le impide por ahora pichar futbolistas y que le sumamos esto con un monto de 60 mil dólares que el cual ha demandado el argentino quien llegó recordemos en el ciclo de cristian díaz a mil termán que tuvo un una temporada o dos temporadas importantes también con el equipo aviador pero en definitiva que ahora termina demandando a bilsterman por 60 mil dólares sueldos de vengados complicado el panorama para el cuadro aviador